El precio del dólar acumula 12 días a la baja y hoy la referencia de venta llegó a 562, una reducción de un colón. Desde el 9 de febrero el tipo de cambio se ha apreciado 24 colones. Ante este panorama de incertidumbre, un docente de la Escuela de Economía de la UCR prevé que el tipo de cambio se estabilice en los próximos meses. Yo no lo veo seguir bajando, no sé, mucho más que lo que tenemos ahí. Históricamente Costa Rica en el piso siempre ha sido, no sé, por 500 pesos o una cuestión así, pero de todas maneras sí pienso que sí, no sé, fue un bajonazo más abrupto de lo que yo esperaba. Yo pensaría que, no sé, que sí puede subir un poquito el tipo de cambio, de nuevo unos 10, 15 colones. Son varios los factores que impulsaron el dólar hacia la baja, entre ellos que hay 50 multinacionales más generando divisas en el país respecto al 2021. La visitación turística está dejando más dólares. En 2021, ese sector generó 1.700 millones de dólares, mientras en 2022 se duplicó a 3.100 millones de dólares. Y la cifra va a aumento. El aeropuerto de Liberia recibió casi 200 mil pasajeros en enero de este año, una cifra récord. Además, hay una mejora en la percepción del riesgo de los bonos de deuda de Costa Rica. El índice de riesgo para Costa Rica decreció de 550 puntos a 357 puntos. Eso hace que el país, digamos, hoy en día, la deuda de Costa Rica tiene una calificación de B. Esa es una calificación bastante mala. El escalón siguiente es un B. B. Costa Rica se tranza como si fuera un país que tuviera ya esa calificación más alta. Creo que conforme Costa Rica se hace más seguro, digamos, por el tema fiscal que ya va mejorando, entonces también pasa de que puede ser también interesante no solo para la inversión extranjera directa, sino también una inversión financiera. Entre los factores que presionarían el tipo de cambio a incrementar están las tasas de interés. Si el costo de vida sigue cayendo, las tasas de interés tenderían a reducirse, lo cual reduciría el atractivo de invertir en colones e impulsaría el dólar hacia arriba.